¡Más pensiones! ¡Más pensiones! ¡Menos ladrones! ¡M mejores pensiones! ¡Menos ladrones! ¡M más pensiones! Menos ladrones, mejores pensiones. Menos ladrones, mejores pensiones. ¡IPE! 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 Estamos hartos de que nos tomen el pelo, de que se rían de nosotros. La pensión no es un regalo, es un derecho y lo exigimos. La mayoría de los que aquí estamos hemos cotizado más de 45 años y los que no han podido cotizar han trabajado para la comunidad desde críos. Exigimos un incremento de al menos el IPC anual. Revalorizar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales. Supresión del IRPF de nuestra pensión. Ya lo pagamos en las deducciones de nuestras cotizaciones. Lo que cobramos los jubilados lo volvemos a reinvertir en la sociedad. Mantenimiento de la vivienda, consumos de energía, vestido, calzado, manutención, ocio y ayuda a nuestros hijos. Mantenimiento de puestos de trabajo. No nos llevamos nada ni a la otra vida ni a otros países. Leyes justas que no favorezcan solo a los políticos. Gracias. Gestión cercana y transparente y participativa de la extensión. Entonces, para el día 22, que es jueves, y es a las 12, pues hombre, sería bueno que llevásemos una pancarta, pues lo mismo, diciendo esto, de pensiones dignas. O con cualquier planteamiento de tipo, poner ahí abajo Durango o Durango, para que sepa que ve como es Durango, y quedarnos, por ejemplo, una forma sería, pues hay que estar a las 12, pues bueno, pues a las 11 menos 20 hay trenes. Entonces, junto con la pancarta, no es la manera que vengamos todos, mejor todos, pero todos aquellos que puedan, pues podamos ir, más o menos, representando a Durango hacia la manifestación. Yo creo que van a ir, yo creo que, hombre, los puertes son Baracaldo, Bilbao, pero yo creo que también los suelos están moviendo gente. Yo he visto en Berri que hay gente moviéndose también, y llevar una pancarta que como pueblo, como Durango, pero nos parece bien, a mí me parecería bien. Aunque vayamos 15 o que vayamos 20, y si podemos ir todos, que hoy estamos, pues no sé, estamos en lugar 100 o 100 y pico, pues mejor, aunque vayamos la mitad. Que sería una forma de ir, entonces llegar a Bilbao a las 12 menos 20, si llegas a la parte vieja, el ayuntamiento está cerca, pues hombre, vamos al ayuntamiento, se va a ir después. Entonces, me parece que al gobierno civil, por la gran vía, no sé cuál es el edificio exactamente que se va. Y después, pues pusimos en vuelta en tren y punto. No sé si os parece bien la propuesta. Entonces, quedarnos, entonces no sé, se podía poner, pues no sé, aquí, porque es bueno también que se aparezca Durango como tal. Durango a esto mismo, oye, unos palos, y alguien que se encargue de llevar allí, y entonces quedamos así. No sé, me parece que, bueno, una forma de organizarnos de alguna forma, y ver después el siguiente paso, y yo también, joder, yo no me quiero comprometer igual a eso, pero, hombre, también estaría bien que se formase dentro de Durango, pero no sé, una coordinadora, dos o tres responsables, para traer las noticias de Bilbao, o lo que fuese. O lo mismo que yo no he oído parte de lo que se ha leído, pues sí que yo le he oído una pensión mínima de 1080, o las pensiones de viudé, tal, esos, en un folio haces tres pesqueras a arderas, ya que hay un bichoso, y lo que sea, para repartir a la gente. No hace falta hacer grandes discursos. Aquí hay las cosas, cuanto más sencillas es mejor. Son tres, cuatro semillas que son las fundamentales. En Neuqueya, pero 80.000, ¿no? Muy bien, a dónde sale la...